¡Hola! ¿Qué tal amigos de Magius Initiatives? Sean bienvenidos a esta reseña que tenemos para todos ustedes de una figura de la marca Demoniac Alfit Es nada más y nada menos que el Capitán Ginyu de las Fuerzas Especiales Ginyu de Dragon Ball Z Un personaje que no ha salido bajo la línea original, la de SH Figure Arts de Bandai y bueno pues ahorita platicamos un poco de esto Primero que nada mi nombre es Tello y el día de hoy vamos a reseñar esta figura Bootleg de la línea de Dragon Ball Demoniac Alfit es una marca como igual Great Toys que pueden buscar en nuestros reviews anteriores en el canal de YouTube que hace Caballeros del Zodiaco y en este caso Demoniac Alfit se está dedicando a hacer figuras de Dragon Ball al estilo o muy parecidas a lo que son las SH Figure Arts de Bandai La primera figura que sacaron de las Fuerzas Especiales Ginyu fue el Capitán Ginyu que se ha vuelto un poco escaso, si llegó a ver y que además pues tienen un precio bastante parecido a lo que son las originales, las de Bandai Yo obviamente pues el personaje me gusta, las Fuerzas Especiales Ginyu me gustan y como saben pues bueno, tengo, colecciono la línea de SH Figure Arts y pues la verdad es que dije son personajes que dudo mucho que Bandai vaya a sacar de repente han sacado muchas cosas que si nos sorprenden pero creo que las Fuerzas Especiales Ginyu no serían de lo primero que sacaría probablemente viendo que si están teniendo cierto éxito a lo mejor se animan después de esta figura me parece que ya está a la venta o está por salir el Gis, creo que se llama Gis o Gis que es el rojo, el que queda al último con él después ya enseñaron una foto que están esculpiendo el que es como una ranita, ese si no me acuerdo el nombre ahorita se me fue el nombre y después pues queda este, Roku se llama bueno, tengo que revisar los nombres de todos ellos pero me acuerdo muchísimo de la caricatura en el momento que salieron y en fin, pues son figuras que son bootleg a final de cuentas la figura que tal está la verdad es que me sorprendió muchísimo uno cuando piensa en figuras bootleg se imagina, bueno, vamos a ver antes de la figura vamos a ver lo que es la caja la caja, si se fijan, pues es muy parecida a las heces figure arts tiene el mismo concepto de este lado fotos de la figura incluso para no pagar, supongo, o que no haya problemas le ponen Demonical Fit Special Force Captain no le ponen Capitán Guiño, nada más Special Force Captain pero tiene el mismo diseño de las cajas de los originales de las que sí salen bajo la licencia de Bandai de este lado, pues igual las fotografías todas las poses que puedes hacer con él por ejemplo, aquí ya viene junto con el otro que ya va a salir y como les decía, las distintas cosas que le ponen por aquí el blister trae uno, dos, tres, cuatro rostros dos serios, más bien tres serios y dos que están gritando y de fuego de manos trae uno, dos, tres juegos de manos e incluso aquí, bueno, muy claramente le ponen bootleg una estampa y ahora sí van a decir ustedes bueno, qué tal la calidad de la figura la verdad es que la figura se siente muy parecida yo creo que está basada un poco en el cuerpo en el cuerpo grande de las S.H. Figur Arts por ejemplo, en el Nappa que obviamente el Nappa está más gordo pero se siente muy parecido a lo que es el cuerpo tiene una estabilidad bastante buena cuando está así parado la figura, no hay ningún problema el plástico se siente bien no se siente ni muy ligero ni muy pesado lo único que yo le podría achacar es las articulaciones se ven ahí se ve el tornillo que cosa que pues la Bandai no se ve obviamente, ¿no? pero de ahí en fuera tiene muchísimas articulaciones tiene los brazos da vuelta se pueden cambiar las manos obviamente yo le dejé ahorita estas pero ahorita podemos ver además de que tiene la ventaja de que todo ensambla perfectamente lo que son los rostros las manos no tiene ningún problema articulación buena en la rodilla lo del faldón igual que el Vegeta por ejemplo que trae ese faldón en el original pasa lo mismo tiene una articulación medio rara en lo que es la ingle si se fijan pero está fija la figura no tiene la articulación de bola que se le zafa por ejemplo de repente a las Bandai y tiene articulación tanto en los pies como en las rodillas los rostros como pueden ver y les decía se quitan sin ningún problema ojalá que no se caiga aquí la verdad es que tiene muy buena estabilidad como les decía ahí están para que los chequen está muy bien hecho la verdad es que el detalle del visor del rastreador está muy bien hecho vamos a ponerle perdón usted estoy sacando los los demás rostros vamos a bajar al menos tres otros tres vamos a ver el donde sale serio como pueden ver se embona sin ningún problema la cabeza y pues obviamente el tema de las manos muy parecida a la articulación como el Bandai ¿no? el estilo de figuras Bandai originalmente en el empaque viene con las manos de puño como esta y de este lado la que sigue donde está bueno no se puede sacar tan fácil está el de autorada del blister de este lado le podemos colocar la otra el punto de que vean esto es que o sea a pesar de que es una figura bootleg pues está bastante bien hecha o sea no es por ejemplo hay uno que no es marca de monica alfit que es el el goku black ese si se ve mucho más pirata ¿no? o sea si te pueden decir da el gatazo perdón la expresión pero definitivamente estos si ya están rozando un poco más en la calidad que nos tiene acostumbrados Bandai vamos a moverlo así ¿no? vean la pose no tiene ningún problema y comparado con el vegeta que bueno pues este si es original pues definitivamente queda súper bien se ven bien recordemos que vegeta es más chaparro que él y pues ahí puede ser que queden ¿no? para que vean cómo se ve con con los originales con los chujibars puede según yo sin ningún problema este convivir las figuras traen una base de este estilo está un poquito como que no lo aguanta tanto porque está más pesado la figura hay que probablemente lo aguante como para poses como donde está armando la la este la pues sus estas payasadas que hacen las fuerzas especiales Ginyu su pose de batalla y vamos a ponerle la pose que viene aquí atrás sin ningún problema ahí está pues ese es el capitán Ginyu de Demoniacal Fit la verdad es que está muy bien la figura creo que se pueden conseguir en Ebay sin ningún problema sin embargo es una figura que a pesar de que no es original ha ido subiendo de precio obviamente porque pues para muchos coleccionistas esta parte de Dragon Ball no se ha pelado mucho en SH todo lo que es sabón Dodoria los soldados de Freezer de esta marca también ya salió un soldado de Freezer genérico que trae me parece que son dos diferentes también están un poco escasos y bueno pues ahí está la opción para seguir completando este universo de las figuras de Dragon Ball por lo pronto pues yo me despido Demoniacal Fit Capitán Ginyu búsquenlo en Ebay en Mercado Libre hay algunos yo lo conseguí en Mercado Libre la verdad es que hace mucho que no compro un coleccionable en Mercado Libre pero fue por eso me da un poco como de repente como la desesperación de esperar a ver si pasa de Ebay o como lleguen alguna ocasión pedí un caballero del zodiaco de marca Metal Club y llegó todo hecho pues caca la envoltura y todo eso entonces yo prefiero ya que alguien lo tenga aquí y que me ahorre todo ese coraje ya que como si estuviera listo para usarse ahí está el Capitán Ginyu de Demoniacal Fit aquí en Magios Initiative gracias por ver este video nos seguimos viendo escuchando y compartiendo colecciones muy pronto Hail Magios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!